hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo bueno no un unboxing sino hoy les voy a mostrar los funkopops que no pienso abrir en uno de mis vídeos que creo que se hecho viral más o menos uno de los cortos que abrí funkopops y la gente me dice porque lo has abierto van a perder su valor ten cuidado con las cajas bueno yo sé que hay muchos tipos de coleccionistas y muchos tipos de coleccionistas de funkopops gente que abre gente que no los abre que los pone en su caja y en su display que son perfeccionistas que he escuchado que gente que si tiene una rayita y la caja no lo compra bueno yo me considero en ahí en el medio como que es algunos los abro como ustedes ya saben algunos los voy a dejar en su caja porque bueno tienen un valor muy sentimental para mí y bueno si algunos son una colección así tipo de volver al futuro no creo que tengo todos los de volver al futuro creo que me falta uno o dos pero no lo pienso abrir no lo pienso abrir especialmente acá este de acá esta máquina del tiempo que fue mi primera mi primer funkopopop y que me lo regaló mi hermana antes de empezar con el coleccionismo se podría decir que este fue mi primer funkopopop y la primera cosa que empecé a coleccionar el día que me mudé de miami a nebraska mi hermana me regaló este esta máquina del tiempo y saludos y que está viendo y no me encantó nunca la dejé abrir la tenía en su display y no no necesariamente no creo que nunca la vaya a vender a menos de que esté que mi vida que el coleccionismo me ha quitado todo y necesite dinero bueno pero no no lo pienso vender así todo yo creo que este sería lo único que me quedaría porque aparte es mi franquicia favorita volver al futuro y bueno tengo muchos sentimientos y un regalo especial que me dio mi hermana ella sabe que yo soy fan de volver al futuro y bueno en esa época no sabía que era que me iba a convertir en un coleccionista casi extremo más o menos pero de ahí poco a poco yo comencé con mi colección este bueno tampoco no creo que lo voy a abrir este dog brown porque creo que va a juego acá con la máquina del tiempo y bueno tengo acá casi todos como le digo casi todas las figuras de funk o pop de volver al futuro a ver ahí tenemos las otras debemos de volver al futuro 1 2 más que todo creo que sólo tengo una de volver al futuro 3 y acá tenemos dog brown y bueno creo que este dog brown tampoco lo abriría o lo vendería porque este fue uno de los primeros regalos que me dio mi novia creo que fue por navidad o por mi cumpleaños tampoco cuando no era todavía no había empezado con el coleccionismo serio me lo regaló también le tengo mucho 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 cariño a este dog brown y entonces bueno ya que les he mostrado todos los que tengo y bueno pasemos al otro grupo de funkos que tampoco pienso abrir bueno y entonces acá tenemos el otro set de funkos que no pienso abrir y esta es una de mis franquicias favoritas de superhéroes los x-men y como ustedes ya saben yo soy súper fan de las películas de x-men y estas son los funk o pop de las primeras películas que salieron en los años 2000 x-men x-men united x-men last time y tengo casi todos acá tengo las dos versiones de xavier y tengo las bien las dos versiones de boberín la otra versión la abrí por eso no está acá ya le estaré tomando fotos y le estaré mostrando pero la abrí decidí abrirla y bueno por eso no está acá este acá nightcrawler también tiene otra versión que era exclusiva de hot topic y bueno aún no lo he conseguido mi colección se podría decir que no está completa pero en verdad no no soy perfeccionista en ese sentido yo compré a estos dos xavier porque lo encontré a este fue el segundo que salió y no era exclusivo estaba en target si no lo hubiera encontrado no hubiera no hubiera muerto por conseguirlo en verdad porque ya tengo al original a todos los personajes principales como pueden apreciar y como les digo mi franquicia una de mis franquicias favoritas tengo creo que sí a todo el set excepto por acá por nightcrawler sí creo que no ha salido otra versión acá de jean gray cuando está si es que no está con su poseída por el phoenix no sé si sale si la puedo conseguir lo voy a comprar pero no si esta colección está este set de x-men no lo pienso abrir porque como les digo le tengo mucho cariño a la película a la trilogía de los x-men a esa trilogía es como les digo usted ya saben que es y mis superhéroes favoritos los x-men entonces no pienso abrir acá esta colección de funko pops entonces ahora pasemos al otro grupo y bueno acá tenemos otro set de funko que no pienso abrir y es star wars por supuesto ya he abierto varios de star wars ustedes han podido ver pero estos de acá no los pienso abrir y déjenme mostrarle estas son las nuevas funko pops de star wars y me encanta me encanta el diseño el arte de las cajas creo que son de los cómics creo no sé pero está bien 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 chéveres pienso comprar los demás que salgan ojalá que no sean exclusivos o no sea muy difícil de conseguir pero están bien chéveres me gusta el arte me gusta los colores me gusta mucho esta versión de vader así con ese tipo la pintura así media artsy como se dice pero no están bien cool está acá no los pienso abrir y entonces déjenme mostrarle acá otra colección que no pienso abrir y es acá bueno acá se coló este mandalorian también fue uno de los primeros fonkos de star wars que compré es el mandalorian el primero que salió del season one lo compré en barnes and nobles no lo pienso abrir tampoco es el la primera generación no sé cuánto valga o algo no me importa lo voy a dejar ahí en su cajita porque ya había abierto otros mandalorians y acá tenemos a los knights of rain a kylo ren y los knights of rain y estos de acá no los pienso vender esto fue uno de los primeros sets que completé como coleccionista y ya voy a hacer un vídeo hablando de star wars y mi historia con star wars y cuáles son mis películas favoritas personajes favoritos este fue uno también de los primeros fonkos que compré este creo que ha sido el primer fondo que compré obviamente cuando salió la película por razones que ya sabrán ya se imaginan y no a este de acá obviamente le tengo mucho cariño por ser una de las primeras que completé y me refiero a que completado a kylo ren y a su grupo de nights of rain y de ahí dije no cuando empecé a coleccionar dije no tengo que completar a los knights of rain y tuve suerte los compré algunos en internet algunos los tenían en barnes and nobles diferentes lugares esta colección le tengo mucho cariño por ser una de las primeras que completé y me refiero a que completado a kylo ren y a su grupo de nights of rain a eso me refiero lo que les he mostrado y lo que he abierto es lo único que tengo de star wars tengo ahí algunos más creo que son de la última película que salió pero no este set no lo pienso abrir no lo pienso vender regalar nada porque le tengo mucho cariño acá y bueno acá les tengo otro set que completé que no pienso abrir y son de las gárgolas a las gárgolas ustedes ya saben que les tengo mucho mucho cariño quien se puede olvidar de ese show que fue increíble hace poco lo volví a ver y me gustó mucho me gustó ojalá que ojalá que algún día en el live action porque ahí si van a valer mucho estos funcos pero no si acá los tengo a todos si casi a todos y no creo que ha salido la versión del del bad guy del villano que al final se hace su amigo spoilers este personaje no ha salido pero no si son muy muy chéveres para que acá brooklyn es uno de mis personajes favoritos mi personaje favorito creo sí pero no si le tengo mucho cariño a estas gárgolas como les digo tengo a todos y acá con ángela que fue uno de los últimos soncos que salió acá de esta franquicia y con ángela completé mi colección ya no ha salido más creo acá ángela me tocó un poco ahí ya se ha abierto un poco la cajita pero bueno que vamos a hacer no soy perfeccionista coleccionista tengo el set le tengo mucho cariño no lo voy a abrir no me voy a deshacer de ellos entonces pasemos al otro grupo y bueno acá entonces les tengo otro grupo de funcos que estos son medios random saca de películas de shows tv series cartoons cómics artistas todo un poco entonces vamos a empezar por uno acá de los artistas de acá acá les tengo al guitarrista de ACDC y me encanta me encanta ha venido como viene este fun con esta caja ahí con el arte de lo que fue el CD el vinil si no me equivoco y no muy muy cool yo creo que se vienen otros otros funcos de otras bandas creo que ahí he visto en grupos de cinco ojalá que lo pueda conseguir pero no me encanta mucho este funco no lo pienso abrir entonces acá vamos a empezar con algunos de películas y acá tenemos a estos dos personajes de la momia rick o'connell y evelyn carnahan esta película me encanta mucho es una película de acción muy muy chévere ha sido más ya no se ven ese tipo de películas no los pienso abrir me falta uno de los personajes ahí a Himotep ojalá que lo pueda conseguir pronto y acá les tengo otro personaje de películas y es acá John McClane de duro de matar de Die Hard Bruce Willis acá tremendo personaje hay otros funcos no los tengo no sé si los pueda conseguir aunque me gustaría tener acá a Hans Gruber de repente si lo veo si lo compro pero tampoco pienso abrir este funco y acá tenemos otro personaje de esta película icónica acá de Kubrick de la película 2001 Space Odyssey una odisea en el espacio acá el personaje Frank Paul sí ahí está el personaje como es de película y supuestamente es edición limitada no lo pienso abrir tengo varios de películas que no voy a abrir entonces por eso decidí no abrir acá este acá también tengo este Stewie jajaja Ray Gun esta creo que es una de las primeras temporadas de Family Guy no tengo más personajes de Family Guy pero me gustó mucho este Stewie y ahí lo voy a dejar en su cajita ahí porque está bien chévere uy acá tenemos al gran Jeff Goldblum acá del día de la independencia esta película es una de mis favoritas las considero está en mi top top ten top twenty vamos a decir top veinte de películas favoritas la veo todos los años el 4 de julio ojalá que algún día pueda conseguir acá a Will Smith pero no, no lo pienso abrir tampoco a este tremendo personaje y acá tenemos al gran Harrison Ford interpretando a Rick Deckard de Blade Runner tremendo peliculón también super super chévere no lo pienso abrir tampoco y acá les tengo un personaje de Marvel y es Iron Man de la película Iron Man 1 con el suit Mark 1 jajaja no, super chévere es el único Iron Man que tengo este lo busqué lo conseguí en internet si para tenerlo como Funko Pock yo creo que está bien chévere no tengo otras versiones acá del Mark 1 y no, no lo pienso abrir y acá tengo otro personaje de película acá de la naranja mecánica A Clockwork Orange acá de Alex D'Large jajaja con máscara creo que hay otra versión sin máscara no lo tengo pero no otro personaje de película icónica otra película de Kubrick y no tampoco pienso abrir a este temendo personaje un loco jajaja Psychopath y acá de nuevo tenemos acá Jeff Goldblum interpretando a Dr. Ian Malcom de Jurassic Park es el único personaje de Jurassic Park que tengo lo vi este lo compré hace poco lo vi sí me encantó ahí con su pose sexy jajaja está bien cool tampoco lo pienso abrir si es que lo consigo los otros ojalá los compraré ojalá que los pueda conseguir vamos a ver ajá y acá tenemos al gran Eminem y también es personaje de película es su película 8 millas 8 miles no super cool tampoco lo pienso abrir sí está bien nice uy este personaje también es uno de mis personajes de novelas gráficas uno de mis personajes favoritos el gran Rorschach de Watchmen soy fan de la película y por supuesto de la novela gráfica no tengo a Dr. Manhattan tuve suerte en conseguir este Rorschach hay una versión de Rorschach que tiene sangre sería increíble si es que lo puedo conseguir pero tampoco pienso abrir este Rorschach y acá tenemos a este Batman que es de Art Series viene con un protector especial me encanta como se ven los colores amarillo y negro hay otras versiones que no pienso conseguir los colores no me llama la atención pero este de acá si me gustó mucho y tampoco lo pienso abrir y hablando de Batman acá tengo al Joker de Heath Ledger muy contento cuando puede conseguir este Funko Pop yo soy una versión grande Jumbo no este de acá este es suficiente para mí este Joker está bien cool tremendo personaje de película ojalá que me gustaría conseguir al otro cuando está con la máscara ojalá algún día si tengo suerte pero no super contento con este Joker acá tengo a Michael Jordan con el traje de NBA All Stars cool si tampoco no lo pienso abrir es Jordan ojalá que me gustaría conseguir cuando tiene el uniforme de los Chicago Bulls o de Space Jam me gusta esa película entonces si es que algún día consigo el de Space Jam de repente lo voy a comprar y por último acá tengo a Stan Lee y este sí es una también edición limitada super cool ahí Stan Lee que descanse en paz eh super cómico él y no esta versión tampoco no la pienso abrir y es supuestamente la versión que salió en Iron Man ahí con su con su traje ahí creo que es su traje de ¿de cuál traje? traje de dormir creo su jajaja ah cuál será pero no está bien cool tampoco lo pienso abrir ahí este de repente algún día coge valor coge más valor quién sabe pero no y les tengo uno más que no pienso abrir y bueno vamos a cerrar con otra de mis franquicias favoritas otro de mis personajes favoritos acá el gran Indiana Jones y este fue creo que es el único sí el único Funko Pop Jumbo que tengo también este de acá es una edición limitada tuve suerte en conseguirlo me encanta el arte acá de esta caja me encanta que es dorado prácticamente como ahí como el como lo que está sosteniendo ahí figura icónica de las películas de Indiana Jones y también acá tengo una versión de Indiana Jones 1 cuando no está cuando está también creo que sí este es de la de la primera película este tampoco lo pienso abrir eh pienso comprar más Funkos de Indiana Jones si es que los puedo conseguir porque también es una de mis películas favoritas especialmente la tercera película Indiana Jones y la última cruzada eh me encanta esa película y tampoco entonces pienso abrir estos dos Funkos porque le tengo mucho mucho cariño eh va a coger valor obviamente también pero no 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 los pienso vender ni nada nada no los pienso abrir lo voy a dejar ahí en sus cajitas pero bueno espero que les haya gustado este video es algo diferente porque como les digo he estado haciendo todos estos cortos abriendo Funkos y gente me dice ten cuidado con la caja ten cuidado con los Funkos porque los abres y bueno hay algunas cosas que sí tenemos que abrirlos para ponerlos en su display y para para ahí para cogerlos y poder verlos bien para analizarlos y hay algunos que obviamente los podemos dejar en su caja ahí en su display para que estén ahí bien chévere pero yo sí hay algunos que voy a seguir abriendo eh yo sé que la gente mucha gente sí le gusta esos videos cortos que hago abriendo Funkos y no lo voy a seguir haciendo entonces bueno no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima